¡A ver! ¡Ah, su madre! ¡No! ¡Ey! ¡Ey, no! ¡No! ¡No lo que sea que está ahí, no! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de este juego llamado Inmost con nuestro héroe Raulito, que se está volviendo toda una leyenda en estos lugares, muchachos, porque tiene unas agallas que no veas. Vamos a hablar con este sujeto porque cada vez nos pide más varo y creo que nos está contando una historia y puede ser información valiosa para nuestra historia, muchachos, para entender qué rayos está pasando. ¡Ah! ¡Ahí vivía la bruja! ¡Entonces era diferente! ¡Nadie lo había llamado bruja! ¡Ah! ¡Todavía! ¡Amaba este mundo y hasta el último fragmento de vida cabía en él! Sus ojos brillaban con el deseo de vivir. Quería crear un mundo mejor. ¡Aprendió! ¡Conocía el castillo! ¡Quería detener al castillo! ¡Ah, caray! Pero no podía hacerlo sola. Y su compañero no la ayudó. ¡Uh! Ya hubo una traición, muchachos. Ya sabemos que hay una bruja. No sé la historia que dice este carnal. Y un compañero. Ese compañero es un traidor, supongo. Así es que podemos deducir que puede ser el guardián. Bueno, el que conoció el guardián. Vamos a ver, vamos a ver. Ahorita se van acomodando las piezas del rompecabezas, muchachos. Nunca estaba. Ella parecía fuerte, pero era débil. Cultivó su propia flor del alma. Creyó que con ella construiría el castillo. Digo, destruiría el castillo. A Grey se andaba confundiendo a ese güey. Pero el castillo siguió creciendo. No pudo detenerlo. Y un día, el castillo consumió su flor. Así, perdió su bien más preciado. Más preciado. Más preciadote. Aquello lo cambió. La cambió para siempre. Maldijo este mundo y a todos sus habitantes. Jamás volvió a ser la misma. A pesar de sus esfuerzos de su compañero, el que no estaba nunca. ¡Ah! Tráeme más dolor. ¡Caray! Es que las historias se ponen locochonas. Ya vemos que hay una bruja. No sabemos si tiene que ver con la historia de nuestro... O sea, más bien, con la línea de tiempo de nuestro héroe. Pero hay que ver, hay que ver, muchachos. Ya fuimos a dar toda la vuelta. Salimos de la mina. Nos espantó como 25 veces la araña. Vamos a ver a Don Pabbs. A ver qué demonios nos puede recomendar. Y a ver si encontramos algo más arriba. Y a ver si se abre algo. ¡Qué tranza! ¡Señor Pabbs! ¿Qué le pasó? ¡No le puedo hablar! ¡Señor Pabbs! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor Pabbs! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! Muchachos. Temo decirle que le estoy tomando el pulso en este momento. Y creo que ya se nos fue, muchachos. Ya se nos fue. ¡Qué día tan triste, muchachos! ¡Qué día tan triste! ¡No reacciona! ¡No reacciona, Don Pabbs! ¡Qué pedido! ¡Demonios! ¿Y ahora qué rayos? ¡Demonios, muchachos! ¡Tengo un chingo de miedo! ¡Ya me quitaron un aliado, muchachos! ¡Ya me han quitado un aliado! ¡Ya no sé qué! ¡Ay, pendejo! ¡Ya no sé qué hacer! Pues, la última vez cuando nos lanzamos del castillo Y vimos terriblemente a la niña Pues aquí, de hecho, aquí había una de las notas Que ahorita vamos a ver, muchachos ¿Dónde están las chingas notas? Acá están Esta Encontramos esta, mira No sé qué dice ahí, bla, bla, bla Y aquí es, macerish Y abajo dice I can't do this anymore Dice, no puedo hacer esto más Y después Caminamos un poquito más Y encontramos esta, muchachos Esta, espérate, más Más, más Ahí chingas, faltan como dos mil Esta Que no sé ustedes Pero yo le veo así como que alguien aventándose al vacío Y atrás Pues no sé, como el diablo, ¿no? Y un solecito Sí, eso es lo que veo, muchachos ¡Uff! Nos faltan muchas notas Eso parece Así es que vamos a revisar De este lado Que ya tiene rato que no vemos, muchachos El principio, básicamente Aquí es donde estaba acá la niña ¿No? Y recuerden que había una casita, ¿no? A ver, ¿se puede cortar esto? No, ya lo cortamos Había una casita, muchachos Donde estaba un niño Que nos dio demasiado miedo Esta vez espero que no nos dé miedo ¡Ah, chingayo, no está! ¡Ah, caray! ¡Ah, carambolas! A ver Se nos peló el morrillo ¡Ah! ¡Qué tranza! ¿Dónde chingas está? A ver No, no se puede abrir esta madre ¡Ya, suéltala, güey! ¡Ay! ¡Chingo a su madre ese güey! Bueno, pero podemos abrir esta madre ¡Más dolor! Venga Podemos sacar esta onda ¡Yay! Otro dibujito Justo decíamos que nos faltaban 200 mil, muchachos ¡Qué tranza! ¡Oh! ¡Ah! Es como un vestido Se sobrepuesto Sobre una revista O algo así ¡Ah, caray! Y empezamos a ver ¡Qué onda, muchachos! Sabemos que de ese lado No hay ni madres ¡Ah, mira! Podemos picar Esperate, espete, espete ¡Mira qué bonita se ve la luna, muchachos! ¡Qué romántica, no! Lástima que estamos hundidos En este mundo De porquería Porque si no Sería muy romántica ¿Qué hace madre? Aquí en una banquita Aquí con Con la chicoelona A ver qué tranza Pero no Lamentablemente Estamos persiguiendo A un pinche bruja fantasma Madre y media Esta es la que les digo Que por aquí bajamos Hace rato Mira, mira ¿Ya vieron? ¡Ah, caray! ¡Pete, pete! Ya me iba para arriba A ver si llego ¡Ah! Ah, sí, pues ¡Órale! No había visto, muchachos No había visto Que había... Estaba desabrando No, no, pendejo, pendejo Uy, uy Vamos para acá ¡Ah, carambolas! Esto no lo había topado A ver ¿Podemos guardar? Sí ¡Bien! ¡More pain, more pain! El dolor es bienvenido Mientras venga encapsulado Muchachos Porque este pinche dolor De pancita Que trae mi buen amigo ¡Carambolas! Aquí es todo otro lugar Nuevo ¡Ay, güey! Creo que no tenía que bajarme por ahí ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah! Me espantó ¡Ay, Diosito santo! Creo que tenía que irme por allá Muchachos ¿No crees? ¡Ja, ja! Sí, mira, sí Sí llego ¡No! Ya no puedo ¡Ya no puedo! ¡Rescátenme, muchachos! ¡Bajenme! ¡Es escalera, demonios! Pues vamos a tocar la campanita ¡Yipi! ¡Jipi! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ya salieron al recreo, muchachos! ¡Ya salieron! ¡Tócale, tócale! ¿No? A ver ¡Ay, qué buen madras! Deja tocar esta de acá Los helados ¡Ah, caray! ¡Esto se mueve! A ver Pues vamos a ver qué pedo Los helados han llegado Espérate, tócala ¡Yes! ¿Para qué chingada queremos? ¿Para subir, supongo? A ver, vamos a ver ¡Tarap, tap, tap, tarap, tap, tarap! A ver ¿Qué rayos? ¿Me puedo subir para empezar? ¿No me puedo subir? ¿Entonces para qué chingadas quiero esta ¡Madre que se mueve! ¡Oh, mi Dios, muchachos! Siento que esta madre va a tener algo que ver Con los monstruos, muchachos Con los mismísimos monstruillos ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vierte, broma! ¡Ah, puedo salir por acá! ¡Ah, sí! ¡Qué pedo! ¿Qué está ocurriendo, muchachos? No puedo subir por esta madre Ni puedo avanzar por este ¡Ah! A ver A ver, espera, 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 espera Creo que ya, creo que ya Ya la andamos acá captando, muchachos Creo que hay que dejarla ahí, ¿no? Ahí en medio, sí, yo Aquí, suéltala ¿No? ¿Acaso? ¿Qué rayos? Ya me atoré, muchachos Ya me atoré Sálvenme Por favor, sáquenme de aquí A ver ¡Ah, su madre! ¡No! ¡Ey! ¡Ey, no! ¡No! ¡No lo que sea que está ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, hijo de tus nalgas! ¡Oh, hijo de tus nalgas! ¡Raulito! ¡Estás jugando con fuego, cabrón! ¡Vamos a salir un poquito para acá! ¡Estás jugando con fuego, güey! ¡No, no, no, no! ¡Tócala, güey! ¡Tócala, papi! ¡Yii! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nada? ¡Ay, hijo de su madre! ¡No, pate! ¡Aguanta el pido! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Salta, Raulito! ¡Corre, corre, 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 corre! No hay otro pinche lugar más que meterme por aquí ¡Órale, pinche, Raulito! ¡Te estás metiendo con fuego, cabrón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No, shit! ¡Me asesinó! ¡Qué agarreo! ¡Qué chingados no vi! ¡No, suelta esa madre, Raulito! ¡Chingao! ¡Cabrón, eres... Eres jocoso, güey! ¡Chingale, chingale, 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 chingale! ¡No, no, no! ¡No seas mamón, no! ¡Güey, te salté, cabrón! Raulito, eres un cabrón, hijo Eres un cabrón Vienes y empiezas a chingar la madre Y luego... ¡Ey! ¡Ey, chingadera! Creo que tengo que sonarle la campana Supongo que la de arriba también es para eso, ¿no? ¡Chinga! ¡Ahí está esa madre ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aguanta el pedo! ¡Aguanta el pedo! ¡Aguanta! ¡Ey, ey, ey, perro! ¡Perro! ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Ven hasta acá, cabrón! ¡Hasta acá! ¡Ay! ¿Dónde es tu pinche madre? ¡Go! ¡Go! ¡Go, motherfucker! ¡Go, motherfucker! ¡Go, motherfucker! ¡Es que paso por estas y están sus pinches campanitas! ¡Oh, uh, creo que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Nuestro plan está fallando, muchachos! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aguanta, aguanta el desmadre! ¡Aguanta el desmadre! ¡Es que esa madre es ciega, muchachos! A ver, vamos a llevarnos a esta madre ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Esta se pone ahí! ¡Ya lo vimos! ¡No, pérate! ¡No, no! ¡Ponla ahí, cabrón! ¡Ponla ahí! ¡Y, opa! ¡Sáquese! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí, güey! ¡No, Raulito, chingada madre contigo! Bueno, vente, vente por acá ¡Venga, güey! ¡Ya, ya! ¡Es que dejó el gozón el pinche Raulito! ¡Venga acá! ¡Ven acá, papi! ¡Ven acá! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Pasaste muy cerca, cabrón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí pasamos! ¡Ahora sí pasamos, papi! ¡Ahora sí pasamos! ¡Está muy lejos ese cabrón! ¡Holy shit, holy shit! ¡Qué pedo! ¿Por qué me mata el huevón? Muchos intentos más tardes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi cerebro, muchachos? A ver, vamos a ver Hay tres campanas, ¿no? Podemos hacer Que llegue hasta acá Porque aquí lo podemos esquivar, ¿no? A ver, vamos a llamarlo Vamos a hacer la de la prueba Lo llamamos hasta acá, ¿no? Para que me deje ir hacia abajo El pedo es que va a ser una carrera En contra del tiempo, muchachos, ¿no? Supongo Vamos a ver, vamos a ver ¡Ay, no! ¡No te vas, picho! No te mates ¡Hola! ¡Hola! ¡La basura! ¡La basura! ¡Venga, Raulicho! ¡Pedo! Creo que no la escucha el cabrón ¡Sordo, sordo! Pero está bien, picho, chaquetas A menos Que tenga que llevármelo poco a poco Tampoco quiero matarlo en cinco segundos, ¿no? Porque si lo llevo hasta acá ¡Ah, ya! Ya está, muchachos Ya está Ya lo tenemos Ya vi cómo tiene que ser el pedo, muchachos Así es que Venga Ya está, muchachos Ya está prácticamente hecho este pedo Suéltalo, Raulito Vámonos Porque ya se está regresando a su pinche cueva ¿Está? Ven aquí ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Púrale! ¡Púrale! ¡Buenas tardes! ¿Va a ver que suba? ¡Eso! Ahora vamos pa' acá Y va a decir como ¡Qué tranza! ¡Qué pacho! ¡Buenas! 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 ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, Raulito! ¡Suéltalo, cabrón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven aquí, perrín! ¡Ven aquí! ¡Esta es tu tumba! ¡Veá, güey! ¡No! ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Aquí, perrín! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un chico de miedo! ¡No! 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 ¡Rablito! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Se va a chingar a su madre, muchachos! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡Y nosotros rompiéndonos el cerebro, muchachos! ¡Con todo el dolor del mundo! ¡No, man! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Uh! Bueno, qué mal por ese güey, porque, pues... Nosotros, este... ¡Vámonos! ¡Ah! ¡A la baraja! ¡Me salió Batman, el pinche Raulito! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Hoy sí nos llevamos un ratito aquí, demonios! Estuvo bastante cancina esta onda, ¿eh? Y mientras la chispa brille sobre estas tierras, las almas albergan dolor. ¡Vale, cabrón! ¡Hale, pinches almas! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Esquivación! Ya se me ha olvidado cómo era jugar con este güey. Es que Raulito es muy cabrón, muchachos. Es el verdadero protagonista de este pinche juego, muchachos. Me tranza. ¿Quién viene o qué? ¿Por qué? Un bigotito. Un bigotito. Ven aquí, cabrón. ¡Vale! Tengo que avanzar rápido tú también. ¡Vale! ¡Vámonos! Por favor. Desencargo, ¿no? ¡Vámonos! Muchos se han rendido y aceptan llevar dentro el dolor que nos cesa. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡A la baraja! ¿Qué me pasó? ¡Se me metió el diablo, muchachos! ¡Ey, combo! ¡Combo de rata! ¡Sáquese qué perro! ¡Sáquese! Yo también tengo mis combos, papi. Oye, ¿vieron cómo se me metió el diablo, muchachos? ¡Qué tranza! ¡Me parecía Venom! ¡No, no, no! ¡No, no, ratita! ¡Ya he caído mucho en tus mentiras! ¡En tus porquerías! ¡Miche rata! Yo creo que ya me estoy... Ya tengo una posesión bien asquerosa, muchachos. De parte de esta madre. A ver, ya también se está poniendo un poquito tensa la onda, muchachos. ¡Hup! Pero ahí vamos, ahí vamos. ¡Ah, espérate, espérate! ¿Quién nos está pegando? ¡Chingaderita! Pero si no te mueves, cabrona. Ahí está. ¡Pete, güey! ¡Chingao! Carambolas. ¡Opa! Nada, nada, papi. ¡Uh, duelo de ratas! ¿O qué pedo? Venga. Nada, nada. ¡Combo rata! Totalmente neutralizado. ¡Ándele, papi! ¡Ándele! No te esperabas eso. Ya no sabes ni quién te está pegando, papá. ¡Yeeve! Adiós, adiós. Lo hicimos perfecto, muchachos. Lo hemos hecho perfecto. Ven aquí, arañita chingada. ¿Quién más? ¿Quién más y por qué? Eso, eso. ¡Arañitas! ¡Chingo de arañas! ¡Qué trance! ¿Qué no vieron que yo me estaba volviendo Venom? Cabrón, soy uno de ustedes, al parecer. Eso es lo que queremos ver. Vamos a ver. Pero otros luchando por encontrar una salida. ¿Ya ven? ¡Aaah! Soy Venom. Por escapar de estas tierras. Vertebra. ¿Ya vieron? Ya me estoy poniendo bien pinche, loco y enfermo, muchachos. Venga, venga, venga. De repente como que saco el poder de Venom, ¿no? ¿No se dan cuenta? Ahí está. Venga. Muerto. ¿Qué más? ¿Qué más? Vengan acá, chingaderas. ¡Vieron, vieron, vieron! Se me sale como el diablo, chingao. Venga. ¿Dónde están? Acérquense bigotitos. ¿Cómo chingalos voy a matar si están hasta allá? Ahí voy. ¿Me aviento o no me aviento? ¿Me aviento? Oh, ya chingueso, madre. No dejen que los rodeen nunca, muchachos. Ya vieron, estoy sacando como el poder del diablo, muchachos. Ya tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Pero si esto va a ocurrir, ¿qué ocurra de una vez? ¿Para qué me tienen aquí en pinche suspense? ¿No? Ya vuélvanme, ven, vuélvanme el diablo, lo que vaya a ser, caramba. Ya te vi, pinche chingaderita. Pinche flower. Venga. Eso. Ya tengo más poder, pero también siento que estoy sufriendo más, muchachos. Porque acuérdense que como que el caballerito este busca, busca revivir su florecilla, muchachos. Esa florecilla coquetona, ¿no? ¿Creen que con el caballero me pongan alguna vez al jabalí? Estaría chido, ¿no? Unos buenos chingadas jabalianos. Son los que creen. Ay, está poniendo bien loco esto, muchachos. Cada vez está más feo este pedo. Vámonos, vámonos. Ah, rata. Qué pachorra, ratita. Te ha faltado el respeto, ¿no, va? Es que tú no me lo faltes a mí. Nada, nada. Vencido, muchachos. Lleno de pain. ¿Me vieron? Ahí me rifo como un buen golpe de tipo venonesco. Se pone chido, se pone chido. Es lo que les digo. Si ya vamos a ser villanos de una vez, ¿no? ¿Para qué me ponen a...? A sufrirle. Vámonos, vámonos. Está poniéndome loco. Ya tengo la pantalla como si me fuesen a pegar. Si me fuesen a... A este... A matar, muchachos. ¿Me vieron? Está un poquito rojosona. Eso significa que hay peligro. Espero que... Ay, güey. Además tengo que bajar muchas plataformas, ¿eh? Pensé que eran poquitas nada más. Eso. Ya cuenta la historia, niña. La dejas mucho ahí al pendiente. Digo, al pinche suspenso, caramba. Nada, nada. Mira, ahí todos los pinches bigotitos se van al demonio. Eso. Ábrame. Uff. Venga. ¡Ah! Ratita asquerosa. Andabas chingando la mano. No, 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 no. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pinche combo! ¡Maldita sea! Bueno, me estoy volviendo muy bueno en esto, muchachos. ¡Ay, no, no, no! ¡Pinches latigazos, eh! Nada, nada. Eso. ¡Ay, qué feo se siente! No hay que dejar que nos... ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, espérate, espérate! Deja de recuperarme porque... ¡Vámonos, vámonos! Aquí están los dos, papi. ¡Uff! A puro dolor. A puro dolor andamos a nosotros ahí recuperando, muchachos. ¡Ah, cabrón! Me diste un buen chingado. ¡No, espérate, espérate! No, no, aguanta. Se me taparon los oídos, muchachos. ¡Qué tranza! ¡Vámonos, vámonos! Eso. Acuchillado. Venga. Este ni se defendió, muchachos. ¡Qué pinche feo se sintió! ¡Agarra el dolor, chinga! Ahí está. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Esto se ve cabroncísimo, eh. ¿Otra vez ya llegué con este cabrón? Incluso aquellos cuyas almas se volvieron negras, los que se entregaron a sus deseos. ¡Ay, ahora sí me dio frío, eh! Como que está todo apagadito. Incluso ellos creen... ¡Mira nada más mi mano! ¡Mira mi mano! Ya está toda pinche putrefacta, demonios. Amiéntaselos de lejitos porque sí se ve bastante encabronado, eh. ¡Ay, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¿De dónde me llevas, perro? ¡Déjame mi dolor! Pero el guardián jamás los dejará marchar. ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Pérate, güey! ¡Tranquilo! ¡Te los iba a dar de todas maneras, güey! ¡Pinche loco! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabecita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, maldita sea! ¡No te pongas así! ¡Ay, cabrón! ¡Se ve que eres bien pinche adicto al dolor, cabrón! ¡Vera nomás cómo te pones! ¡Ay, güey! ¡Ay, hijo de su madre! ¡No! ¡Pues sí! ¡Hacía las buenas cualquiera floja el dolor, chinga! ¡Ve nomás! ¡Qué madriza me metió! ¡Pinche mono! ¡Sí está bien adicto ese cabrón! ¡Mira! ¡Umm! ¡Ya! ¡Su dosis! ¡Y en cambio a mí me dejó pero desfigurado el hijo de la chingada! ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Ya! ¡Ah, güey! ¡También nos pusimos un poco locos todos, ¿no? ¡Pero ya! ¡Estoy más relax! ¡Órale! ¡Chingazo, madre! ¡Todo bien! ¡Sígueme trayendo dolor! ¡Y yo te voy a evitar el dolor a ti! ¿Verdad? ¡Pero necesita aún más el dolor que sienten! Sí, ya me di cuenta que madriza me metió por esa madre Parecía mi dealer ese güey, ¿no? Dijo, a ver, ¿dónde está mi dinero, perra? Pero bueno, ahí estoy ya Regresamos a lo bonito A los pinches traumas de Raulito Bueno, vamos a ver qué demonios maldita sea ¡Oh, por Dios! A ver, salte por acá ¡Ay, güey! No, por ahí no se puede Ya voy de retache, ¿no? ¡Vámonos! ¡Golpea! ¡Eso es todo, mi buen Raulillo! ¡Vamos de retache, muchachos! ¡Por donde llegamos! ¡Vertebra! ¡Ahora qué chingados! ¿Para dónde hay? ¡Oh, espérate, espérate! ¡Oh! No me acuerdo si había algo por aquí, muchachos ¿No? ¿O sí? A ver, luego por aquí hay dolorcillo ¡Ah! Sí, pero el mío, chingado ¡Ah, qué buen madrazo! Quería que se colgara el buen Raulillo No, ya no Así es, así no se puede, muchachos ¡Vertebra! ¡Qué buen chingadazo! Recuerdo Que al principio del juego El morrito dijo que los Que había escondido a su hermano Algo así detrás de la casa ¿A poco esa tumba era del morrillo ese? ¡Ah! ¡Qué loco! O inclusive El morrito era el pinche monstruo Ese que nos chingamos ¡Ja, ja! Si es así que feo Si es así que Qué horrible Nos burlamos de él Cuando se fue al precipicio Así es que Supongo que Ha de estar Ha de ser muy bonito Muy grato Que te recuerden así De que ¡Ah, sí te moriste, pendejo! ¡Ja, ja! No va Pues vamos a ver al sujeto Del que te pide el dolor Porque la verdad No sé qué chingas hacer ¿O para dónde ir? Ya no hay más lugares Supongo ¿O no? ¡Ah! Las puertas ¿No? Vamos a ver Tenemos que ver Las pinches puertas Que dejamos allá arriba Bueno, ¿le preguntamos algo? Es que luego se tarda Cuatro horas El hijo de la ching Pero bueno A ver, vamos a ver ¡Rapidito! Así que tengo prisa ¡Ah, persona! ¡Qué tranza! No eres la primera persona Desconocida que visite Oye, güey Pues eso ya me lo dijiste, ¿no? ¡Ah, no! El caballero Sé que puedes verlo ¿Ves lo que hizo? Igual que tú No nació aquí No son sus tierras No es su castillo Pero el castillo Ha consumido su alma Como hizo con muchos otros Un día también Consumirá la suya Sin embargo No cesó en su lucha Su corazón era negro Y ahora es un siervo Del guardián de la chispa Pero su deseo Permaneció inalterado Y el fuego Le mostró el camino ¡Ah, persona! Se avecina la tormenta ¡Wey! Ya está la tormenta Que no checas, cabrón ¡Ah! Tráeme más dolor Vértebra Es que podría estar hablando Ahí al menos por Dos veces más Pero no sé qué pedo Pues vamos a ver Las puertas, muchachos Y si hay algo aquí Que nos tire paro Pues ya vemos Que tranza, ¿no? ¿Por qué ese don Don biche Pabbs Falleció, muchachos? Estaba ahí muertito Ahorita vamos a pasar otra vez Mira más Pobre don Pabbs ¿Está bien, señor? Chale, qué feo Qué feo mucho ¡Ay, güey! Don Pabbs Don Pabbs Don Pabbs Reaccione ¡Demonios, muchachos! Tenemos que ir a ver Qué onda ahí arriba Mira, ahí hay otro ascensor Pero no sé cómo llegar a él A menos Bueno, ahorita vemos Hay que ver primero Lo de las puertas ¡Bajan! Eso, qué bueno Qué bueno Puertita, ábrete, carnal No, esta no abre, muchachos Supongo Que tenemos que encontrar O abrir del otro lado, ¿no? Yo creo que es lo más óptimo, muchachos Porque estas pinches puertas No se van a abrir A ver, vamos a ver Si ya pudimos utilizar El... ¿Cómo se llama este? ¡Ay, cabrón, plato! Como ese pinche gancho de Batman Que usó el Raulito hace rato A lo mejor lo podemos usar Donde estaba la... ¿Cómo se llama este güey? El zorrito que se estrepó el cabrón Que ahí se ve, de hecho Mira, ahí está Ya ven Puede ser que por ahí sea la respuesta Don Paps Cuídese mucho, por favor Ojalá vuelva a revivir Buscaré las esferas del dragón Si tengo tiempo, ¿va? Vamos a ver Bájate Por acá Creo que sí Vamos a ver, muchachos Vamos a ver Mira, ahí está esa madre Supongo que ya me han... Ya me han de verdad La herramienta esa ¡Ay, cabrón, pinche araña! Me espantó A ver ¡Buenas! Venga ¡Vámonos! ¡Yes! Se los dije ¡Yipi! Venga Como Batman, muchachos Como Batman Chingada madre Vámonos Verte Pero ahora qué Chingados Ahora... Ah, ya vi, ya vi ¡Oh! ¡Yes! ¡Oh! ¡Yes! Venga, ¿qué más hay? Supongo que aquí abriré la puerta, ¿no? Una de las puertas ¡Demonios, muchachos! Ya se empieza a poner bien pinche enfermo este pedo Bien feo ¿Eso qué es? ¿Eso es algo? Espérate, ¿eso es algo? ¡Una puerta! ¡Oh, por Dios! A ver, clávate ahí Con cuidadito, ¿eh, mi Raulito? Porque sí es pan tan bien feo Vertebra ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aplasté algo! ¿Qué fue eso? ¡Perdón! ¡Discúlpenme! ¡Una disculpita, por favor! Pues, sin querer ¡Ah! ¿Quién sabe qué era esa madre, muchachos? Pero... ¡Jeje! Le di en su madre bien feo Disculpen, disculpen ¿Quién sabe qué era? Pero ojalá puedan encontrar en su corazón El perdón, ¿verdad? Vamos a ver a este Y esto supongo que abre la puertita ¿No? ¡Este sí tiene tiempo! ¡Venga, Raulito! ¡Ya cábale, cabrón! ¡Pues, qué estás abriendo, güey! ¡Las puertas del demonio! ¿Qué? ¿Del infierno? Pues ya suéltalo A ver qué... ¡Ay, pendejo! No, pues sí Ya vi que estaba abriendo, muchachos Ya vi justamente Que estaba abriendo A ver, vamos a ver Primero abrimos esta Después Saltamos Hasta el otro lado, ¿no? ¡Hup! ¡Venga, venga, Raulito! ¿Qué se está abriendo? ¿Qué se está abriendo? ¿No ven? ¿No ven que se está abriendo? ¿Quién sabe qué pedo? ¡Pero, uh! ¡Ah! ¡Que la chingamos, Raulito! Ya sé que estás cansado, mijo Pero no manches También Fíjate Por dónde caminas, ¿no? A ver este Es que esta me... ¿Qué chingo estoy abriendo? A ver, primero hay que ver qué pedo ¿No? Porque estas no están abiertas ¿Sí? ¡Ay, cabrón! No vi eso ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué pedo! Ya empezaron los piches, este... Acertijos, muchachos ¡Qué rayos! Vamos a tratar de deducir este Y a ver qué tranza, ¿no? Porque... A ver, ¿abajo qué hay? Baja, baja, Raulito Eso A ver ¡Ah! Puede que sea esa, muchachos A lo mejor Vamos a ver Ya, ya no se metan Porque si no me los hurto Ya se dieron cuenta Vértebra Pinches mecanismos bien cabrones Y este no es el castillo Del que mencionan O sea, tengo que hacer esto, ¿no? Venga Lo subimos para poder pasar al otro lado ¿No? Y después Lo bajamos ¿No? Venga Ya entendimos Yo pensé que se trataba como de tiempo O algo así ¿Ya es más todavía? Ahí no se puede ¿Ah, sí? No, pero ya se subo Ahora vamos para allá Supongo que de este lado Vamos a abrir esta madre ¡Ay, cabrón! Después bajamos Y... ¡Bájate! ¡Ay, pinche, Raulito! No seas mamón ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Ah, mira! Ahí está la puerta ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, chingadera! ¡Ahora sí, por fin! ¡Ah! ¡Yes! 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 Ahora tenemos que abrir esta madre Vamos a ver si no tiene tiempo esta chingadera Porque si lo tiene Ya voy hecho la chingada, muchachos Por si las moscas, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! ¡Shit! ¡Shit! ¡Ah! A ver Ah, bueno, quedamos aquí ya Perdón, perdón Perdón por el drama Pero... ¡Ta madre! ¡Ta madre! Raulitos, no te enojes conmigo Enójate con el juego ¡Chingado! ¿Yo qué te echo? ¡Dim! Vamos Abrimos esta puerta ¡Opa! Ahora baja por acá Ahora baja por acá ¡No, no, no! ¡Ay, güey! Pinche Raulito Parkour Cabrón Eso Ahí, merengues Ahora entramos a la puerta Iberips Y bajamos ¿No? ¡Ah! Y ya podemos empujar este ¡Oh, mi Dios, muchachos! Vamos a llegar hasta ese pinche punto de guardado Y ahí lo dejamos, muchachos ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bien, nos estamos acercando cada vez más al final Esta vez como que no conectamos tantos puntos Déjenme decirles O sea, puntos de historia No sé qué demonio está... Ay, si me aviento de aquí me mato, ¿ah? ¡Hijos de su madre! ¿Y ahora por dónde me regreso? ¡Ah, por la puerta, no! Por la puerta, supongo A ver Pero ¿por dónde chingados queda? ¡La puerta! Ah, ya vi, ya me acordé Pero tengo que dar un rolezón asqueroso, ¿no? Supongo que sí puedo bajar por aquí ¡Chinga! Todo se puede, caramba Si haces los movimientos adecuados Se puede todo ¡Opa! ¡Op! Me acordaba que aquí no había nada Entonces me voy a aventar valiendo madre Bájate, Raulito Bájate por aquí ¡Yipi! Es la mejor herramienta de la vida Les digo, cuando lo vi pensé que eran flores, muchachos ¡Ay, cabrones! Tiró mucho polvo, ¿no? Bueno, ya vamos hacia allá Ya vamos hacia allá Quítate pinche bigote apestoso Me caes mal, chingada madre Ahí está Estamos llegando Fue, fue algo raro Este capítulo, muchachos Estuvo muy cabrón Esto de la sombra esa ¡Yay! ¡Ah, a la baraja! Buenas Buenas, buenas Estamos de viaje Son como Gatos Bueno, en fin Antes teníamos un hogar Pero alguien decidió Que teníamos que ir de viaje Y nos dejó aquí Así que ahora estamos de viaje ¡Wow! ¡Qué loco! A ver si ahorita me expliquen otra cosa ¡Muchachos! Aquí vamos a dejar este capítulo Ya nos estamos acercando al final Si no es que en un En el siguiente video lo acabamos No lo sé Tengo que hablar con más gente Tengo que participar con más cosas Mira, se está llorando ¡Qué pedo! Sí, mira que ahorita Están moviendo sus piecitos Y entonces Aquí vamos a dejar este video, muchachos Ya vieron que se está poniendo locochón Ahí hay fuego Parece como el fuego de la De la floreza Pero no lo es ¡Uff! Pero ya Estamos teniendo más pistas Más Más este Piezas del rompecabezas Ya solamente falta Que nos entreguen las últimas Para completarlo, muchachos Pero por lo pronto Aquí vamos a dejar este video Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Del trabajo de Raulito Y yo los veré mañana Con otro videito Y en unos días Llegamos Tal vez A la conclusión De esta historia En la que Raulito Se ve Inmiscuido ¡Nos vemos En el próximo video! Cuídense mucho Gracias por ver Despídete Raulito Ah, diles Aquí está de este lado Está el resto de la historia Para que lo vean desde el principio Y de este lado Otro videito Coquetón Y aquí en medio Aquí abajito Está Donde te suscribes Pero bueno Yo soy Chad Nos vemos ¡Bye!